Vamos, vamos, 50, izquierda 5, para peligro, derecha 2 más, sobre izquierda 2, sobre izquierda 2, no cortes, sobre derecha 2, corta, sobre izquierda 2, corta, sobre derecha a fondo, para izquierda 2 menos, sobre derecha 2 más, sobre derecha 5, 100, izquierda 3 menos, cerrada fuerte, izquierda 1, 80, izquierda a fondo, en derecha a fondo, sobre izquierda a fondo, para derecha 4, para derecha 5, freno fuerte, en izquierda 3 menos, sobre derecha 1, para derecha 2 menos, para derecha 5, se abre, bien, frena, derecha 2, corta, en izquierda 2 más, sobre derecha a fondo, sobre izquierda 2, 100, izquierda 5, cerrada fuerte, izquierda 2, 80, derecha 2 más, sobre izquierda 1 menos, no cortes, sobre derecha 1, no cortes, se abre, en derecha 4, sobre izquierda 4, sobre izquierda 4, para peligro, derecha 3, freno, sobre izquierda 2 menos, en derecha 1, en izquierda 2 más, sobre izquierda 3, sobre izquierda 2 menos, sobre izquierda 2 menos, sobre izquierda 3, mantener, sobre derecha 2, corta, en izquierda 3, sobre izquierda 3, sobre izquierda 2, sobre izquierda 3 más, sobre izquierda 3 menos, en izquierda 2, sobre izquierda 2 más, larga, Para derecha 3 menos Sobre izquierda a fondo Para izquierda 2 Sobre derecha a fondo En izquierda a fondo Sobre derecha 2 menos Sobre izquierda 1 menos Para derecha 2 Larga Cerrada fuerte Derecha 1 Sobre izquierda 1 más Sobre derecha 2 Mantener Sobre izquierda 1 Sobre derecha a fondo En izquierda 2 Sobre derecha 4 Para derecha 3 más Cerrada Sobre izquierda a fondo Sobre derecha 3 más Larga cerrada Derecha 2 menos Sobre derecha 4 menos En izquierda 2 menos 60 Derecha 2 Corta En izquierda 2 Mantener Y meta Sobre derecha